Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez García, también por un tiempo de cinco minutos. Hola, venía, señora Presidenta. Quisiera hacer dos comentarios. Estoy reprimiendo un poco la risa después de la calificación del señor Quijarro sobre Maduro y compañía. Bueno, dos comentarios iniciales sobre algo que se ha dicho aquí, el PP. Yo creo que se da demasiada importancia a usted y el PP, señor Tellado. Porque, claro, si usted piensa que algo hubiera sido distinto en Venezuela porque ustedes hubieran entrado en el territorio venezolano, no lo sé. Nos ha contado usted aquí poco menos que una aventura de verano. Pero no merece la pena esto. No sé de tanta importancia. Y luego dice usted que pide claridad. Sí, claro, yo también pido claridad. Se la pido al PP. A ver si ustedes se aclaran de una vez por todas en materia inmigración. Porque usted dice un día una cosa y otros responsables de su partido dicen otra y así sucesivamente hasta el cuento de nunca acabar. No se puede pedir claridad cuando lo que se quiere es que no haya claridad. ¿Qué es lo que quiere el PP? Porque sigue engolfado en esa historia que ha tenido rentabilidad electoral en el pasado, de que se gana con el voto del centro. Bueno, pues muy bien. Pues muy bien. Pero entonces no vengan con cuentos chinos y digan nosotros lo que somos es oscuros. Somos oscuros, ambiguos, deliberadamente. Y por lo tanto queremos el voto de todos aquellos que quieran ser oscuros, ambiguos y por lo tanto no claros. Pero sin ser claro, pedir claridad, eso es una contradicción. Y una contradicción en contra de otras que ha mencionado el señor Ijarro está, a mi juicio, imperdonable. Luego, lo de la democracia como modo de hacer en boca de la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Pues sí, claro, como modo de hacer, según Esquerra Republicana de Cataluña, el modo de hacer consiste en dar golpes de Estado. Ustedes han dado dos en ochenta y tantos años. A ustedes la democracia les parece que se ejecuta dando golpes de Estado. Bueno, gracias también por su aclaración. Pero le ha faltado esta precisión, que a ustedes lo que les gusta y lo que creen que es democrático es dar golpes de Estado cuando ustedes no están a favor o no comparten aquello que representa el gobierno democrático o no. Ustedes son golpistas. Y finalmente voy a entrar ya en materia porque si no me alargaría mucho. Y quiero decir que en esta cuestión de Venezuela convergen por parte de la izquierda española dos problemas a saber. El primero es la esclavitud ideológica de la izquierda, que no logra emanciparse de su ideología históricamente matriz, que es el marxismo-leninismo. No lo logra a pesar de que haya caído el muro, a pesar de que el comunismo se haya revelado una experiencia económica y políticamente fracasada, que no ha dado al mundo más que miseria, persecución y muerte. No logra hacerlo. Ahí hay un problema. Y el problema es que hay seminalmente una maldad moral en esa ideología, que contagia a quienes se hacen parte y si es pedilla. Y por lo tanto, pues la izquierda española, de un modo o de otro, como ha hecho el señor Guijarro ahora, o como hace el Partido Socialista y el Gobierno, siguen apoyando regímenes políticos de ese signo marxista-leninista más o menos descafeinado o aguerrido, como puedan ser Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. El segundo es la incompetencia comprobada, contrastada, del ministro español de Asuntos Sociales, el señor Álvarez. Es perfectamente acompasada a lo que es una errática política exterior del Gobierno español desde 2018. En octubre de 2023, el señor Álvarez pidió que la Unión Europea levantase las sanciones, las llamadas medidas restrictivas impuestas a Venezuela por la Unión Europea en 2016. Esta es la capacidad prospectiva, la lucidez, la clarividencia del ministro de Asuntos Exteriores. Todavía en abril de 2024, es decir, en este año, unos meses antes de las últimas elecciones de julio, el señor Álvarez insiste en que se revisen por la Unión Europea las sanciones habida cuenta del pacto del Gobierno de Maduro con una parte mayoritaria de la oposición venezolana relativa al reconocimiento del derecho de cada partido a designar libremente su candidato en las elecciones presidenciales por celebrar el mes de julio siguiente. Todavía el señor Álvarez, en abril de 2024, sigue sin enterarse de nada. Me recuerda a Billy Brandt y el afer Guillom, un señor que tuvo muchos años secretaria, una espía comunista, y no se enteraba, el defensor de la ghost politique. Pues este señor está en las mismas, no se entera de nada. Bueno, esto lo dice unos meses antes, como quiera que ese derecho, como es conocido de todos, no ha sido reconocido, obviamente, por las autoridades venezolanas y han sido apartados de la candidatura, inicialmente María Corina Machado y luego otro candidato hasta llegar, el candidato opositor, el señor González Urrutia. El 26 de agosto, ayer, el señor Álvarez, también con una ambigüedad calculada, despreciable moralmente, inaceptable políticamente desde un punto de vista democrático, parece adscribirse a la postura de la Unión Europea relativa a que se deben dar a conocer todas las actas electorales por las autoridades venezolanas para proceder a una verificación por terceros independientes, pero se niega a calificar como dictadura el régimen bolivariano. Tiene la mala fortuna de que ayer el presidente de Chile, con nota de izquierdista, ha calificado el régimen de Maduro como dictadura y ha dicho que no ha lugar a repetir ningún proceso electoral. Señor Sánchez, tiene que ir terminando. Sí. Y, además, el señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, defiende la intervención en Venezuela del señor Rodríguez Zapatero. Dice que el gobierno valora y aprecia esa labor del señor Rodríguez Zapatero. Y se pregunta aquí el portavoz del Partido Popular cuál es esa labor que tiene que aclararse. Pues está más claro que el agua. Este señor no ha encontrado otro acomodo en la vida pública internacional como era deseado y probablemente, yo no tengo seguridad, no tengo seguridad porque no obra en mi poder una prueba. Tengo la convicción moral de que cobra del gobierno venezolano. Me parece que debe cobrar dinero, de algún modo. Es decir, se gana la vida como puede de esa manera porque no ha conseguido un cargo en la comunidad internacional, que es lo que hubiera deseado. Y ahora sí termino de verdad. La capacidad de visión política del ministro de Asuntos Exteriores nos sigue dejando deslumbrados. Como en marzo de 2022, cuando compareció en la Comisión de Asuntos Exteriores este Congreso, después de la invasión de Ucrania y dijo que es la hora de la diplomacia. Bueno, pues seguimos con la guerra en Ucrania. Nada más. Gracias. Muchas gracias.